Este es Siloé de Silitev para un entero, 215 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Ya se va la tarde para darle paso a la noche de este viernes 2 de abril de 2021, en el día número 215 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, con las siguientes cifras. Hoy se presentaron 10.222 nuevos contagios, 163 fallecidos, 8.084 recuperados, 43.401 muestras se hicieron. Desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia, se han contagiado 2.428.048 personas. Han fallecido desde el 21 de marzo de 2020, 63.777, se han recuperado 2.300.887, se han hecho 12.833.890 muestras o pruebas. Y hoy en puestos de salud, en clínicas, en hospitales, en cárceles, en fincas, en apartamentos y viviendas de toda Colombia, hay 55.062 casos activos, o sea, enfermos por la pandemia. Técnicamente, el Ministerio de Salud le llama casos activos, ojo con eso, crucemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia, porque cada día hay más casos, ya llegamos, pasamos ayer de 8.000 y algo, a 10.222. Dicen que estamos ya en el tercer pico de la pandemia, esperemos que nos cuidemos, que usemos tapabocas para disminuirle la velocidad, pues, a esta pandemia global. Sí, lo voy a decir para el mundo entero, ya se va yendo la tarde, para darle paso a la noche, en este día, número 215, repetimos, 10.222 nuevos contagios, 663 fallecidos, el día de hoy viernes, 2 de abril de 2021, recuerden que hoy hay toque de queda a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, de mañana, sábado santo, 3 de abril. 215 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, hoy, viernes 2 de abril de 2021. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas, este es Siloé, Ciri TV.